Me extrañarás, cuando por las noches, tú ya no tengas a quien mirar Tú me engañaste, no sé por qué lo hiciste, si yo te daba todo mi amor Me extrañarás, porque conmigo conociste lo que es el amor Te extrañarás, cuando te bese o te abrace, no lo sentirás Tú me amas, no lo niegas, pero me extrañarás Tú me amas